bueno nos encontramos en el parque libertad miren calladitos nos vemos más bonitos solitos sin ningún combo a esta hora de la noche mire aquí no hay parque hoy es parque sin combo miren aquí se pone el combo cucatleco a este lado el cucatleco y por allá se ponen los demás combos miren cómo está el parque sin música solito tranquilito vamos a ampliar la imagen mire qué bonito de ver bien los adornos navideños que han puesto aquí es donde se pone el ambiente ya en el día en estos lados con la música que todos los extranjeros vienen a disfrutar y a bailar viene aquí y se pone el combo cucatleco miren el parque como se ve de tranquilo sin bulla son la una de la mañana mire y cómo está el parque a esta hora y hay todavía personas aquí turisteando vamos a saltar un rato por aquí vaya aquí les dejo las imágenes esta es la plaza libertad aquí se pone el combo el combo el combo libertad se ponen los el combo los aventureros bueno amigos suscríbanse al canal de los mejores vídeos de juancito plow y dejen su like también dejen sus comentarios también que es válido oigan esa canción oigan esa canción oigan esa canción ya sé que la canta ya sé que la canta el sol de México Luis Miguel a ver si será si está Luis Miguel ahí vamos a ver si está Luis Miguel ahí bueno nos vemos a la próxima con otro vídeo más nos vemos nos vemos y Gracias por ver el video.